Gracias al champú esta noche, al checo, a los ingenieros de este lugar, a los productores, a la gente que los sacó. Qué bien nos han atendido en Nueva York, qué rico se está esta noche acá. Como dice la gente de todo el mundo esta noche, ven a cantar. ¿Cómo dice? Ya ca, ya ca, ya ca, ya ca yó. Bueno, pero... Ya ca, ya ca, ya ca, ya ca yó. Ya ca, ya ca, ya ca yó. Ya ca, ya ca, ya ca yó. Brilla como la estrella que eres. Brilla, amor, la estrella que eres Esparce luz Esparce luz A donde quiera que vaya, a donde quiera que estés No le voy a mirarte ¿Quién está vivo esta noche? ¡Hombre, mano arriba! ¡Ya hay ningún ruido! ¿Cómo están las fiestas? ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba, todo el mundo! ¡Arriba! 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 Yo llego más allá de lo que había pensado Un día brillante le invito a salir Su diosa sencilla descansa en su cama La paz que respira parece real Yo no sé qué soy en este lugar Somos extraños que vivimos del mar Tiene su voz, tiene su mujer Y no se pasa, no hay por el cuerpo Arriba, rosa café nazca en su cama Que le hay por el cuerpo Y no Hallelujah Y no se pasa sunset Hog開香 ¡Arriba! En este lugar, somos extraños que venimos en el mar Quieras un voz, quieras su fe Lejos de casa, no hay por los pies Que no se pare la fiesta, hombre Sí, sí, sí ¿Quiénes son felices esta noche, hombre? ¡Abrido, sí, sí, sí! ¿Quiénes son felices esta noche, hombre? ¿Quiénes son felices esta noche, hombre? De lo que viene hoy, el sabor de la vida es un nuevo corazón Corazón de la mañana, su tierra llegó Todos los seres hoy, en este lugar Que son los extraños que ven y va a ser mal Que eres un gozo, que eres un gozo Mejor de casa, porque no lo ves Gracias, con esta canción nos despedimos